Es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado Y no me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más A ti yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Mi corazón Mi corazón